En la tarde, ¿cómo va a ser el funcionamiento? ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Van a recopilar la información de las actas que son exhibidas públicamente? ¿Un poco del trabajo operativo que van a desarrollar también los veedores del organismo? Sí, incluso un poco antes. Los voluntarios estarán antes de las 5, presencia en el proceso de cierre. Estarán observando ese momento para precisamente cumplir con este ejercicio cívico-democrático en este recinto electoral que tiene 50 juntas y en donde aproximadamente 1.600 electores tendrán que venir a consignar su voto. Se tiene previsto también que acá a este recinto electoral llegue en pocos minutos más el candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Él también ejercerá acá su derecho al voto. Hablamos de Mauricio Pozo, quien entendemos llegará en pocos minutos más también hasta acá, hasta este recinto. Hay que señalar que todo se ha desarrollado con normalidad. También en las filas hemos podido observar gran presencia de policías y militares que también están ejerciendo su derecho al voto. El pueblo Chávez al sur de Guaranda, pese a su lento caminar y sus manos desgastadas por el paso del tiempo, indicó que a pesar de sus 94 años ejerce su derecho como ciudadano. Yo me acuerdo desde cuando fue Galo Plaza. ¿Desde ahí se acuerda usted? Sí. Y como el de a poco los electores llegaban hasta los 77 recintos electorales que se han destinado en la provincia de Bolívar en sus siete cantones, donde están empadronados 165 mil 381 electores, sin que hasta el momento se registre ninguna novedad. Están yendo como han estado planificadas. La afluencia de... Espacio dispuesto por el Consejo. Vicerada Nubia Villasís Carreño, vicepresidenta, el economista Mauricio... ...